Hola, ¿cómo les va? Espero que estén todos bien del otro lado. Hoy vengo con un Aichin Responde. Para los que recién entran al canal, el Aichin responde, el Aichin quiere como lo manejo, es Plum Blossom Liberation, es este sistema, a diferencia de las varillas o las monedas, no se lee respuestas en ningún libro, sino que se interpretan los trigramas, los hexagramas, los movimientos que generan entre ellos, y nos dan respuestas, nos dan tiempo. Entonces, si alguien quiere una consulta o alguien necesita, tiene alguna duda, ahí abajo siempre dejo un mail para que me puedan escribir. Voy a compartir la pantalilla. Y vemos la pregunta. La pregunta de este señor fue, ¿cómo va a pagar la deuda? ¿Cuándo me va a pagar la deuda una persona que le debía dinero? Y si vemos, acá el primer trigrama es gallo, y el segundo es un conejo. Acá les puse los animalitos. O sea que ya sabemos acá que hay un choque. Un choque siempre genera un cambio. ¿Y qué pasa? Acá este hexagrama es el 17, y el 17 es un hexagrama que necesita, se llama hexagrama lógico, es un hexagrama que necesita invitación. Que la persona que tiene la deuda tiene que hacer una invitación. O sea, mandar algo para que la persona que debe se movilice. Hay un cambio, y ese cambio es a través de un llamado, de una carta documento. Hay un movimiento que la persona a quien le deben tiene que hacer. Entonces, si este es un trigrama que representa a la persona, que es madera, y el dinero para la madera es tierra. Acá vemos que hay tierra. Muy poquita, pero hay. Y el hexagrama 53 dice que hay un inicio, este sería el proceso, ¿no? De cómo va transcurriendo esta invitación a pagar. O el llamado, el abogado. Por ahora no llega el abogado. El abogado tiene que ir, sí, al final. ¿Por qué? Porque acá dice que hay un inicio, un proceso y un final. O sea, que este dinero no alcanza para pagar la deuda porque ya llegó al final de su proceso y no consiguió dinero. Entonces, la persona que debe puede decir, sí, 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 ya te lo voy a pagar, ya te lo voy a pagar, ya te lo voy a pagar, y va a pasar un montón de meses más. O sea, el final, acá tiene que haber un cambio. Este es el hexagrama 3, que es la mutación. Ahí tiene que haber un cambio. cambio. Porque si no hay un cambio desde la raíz, acá no hay pago. De hecho, vemos que el final es una rata y un conejo. La rata y el conejo lo que dicen es que hay un abuso, se llama, ¿no? Este autocastigo o un castigo incivilizado, donde no hay una relación, no hay una conexión, y la persona que debe va a seguir con ese abuso de no pagar porque el dinero no está. Dice que va a pagar, pero no, el dinero no está, porque hay muy poquito y no hay. No hay para pagar en este momento. O sea, que esto tiene que iniciar algún proceso para que la deuda sea pagada, porque si no, este dinero ya no lo va a ver. Color incolorado. Así de chiquitito y cortito es la respuesta, pero contundente. Así que espero que les guste, que aprendan un poquito de esto, que si les gustan los hexagramas, porque me encantan los hexagramas, y sigo, hay cursos que ya hice para que puedan aprender, así que si alguno necesita, me escribe ahí abajo también, porque hay en Astromedicina, hice del Centro Taulín, hice unos cursitos, no son cursitos, son como talleres, solo de hexagramas, distintos hexagramas, de los proyectores, de los manifestadores, de los lógicos, integrales, para que uno vaya aprendiendo y poniendo en práctica. Así que nos vemos el próximo, Aichín responde, que tengan un gran día. Chau, chau.